Pero otra arma mortal, y sobre todo en estas épocas festivas, el consumo del alcohol es terrible. Sí, y las cifras son impactantes, y como nos dice Rubén Olague, lo preocupante es que la mayoría de las víctimas son jóvenes. En periodos festivos no hay nada como embriagarse, aunque muchos no quieran aceptarlo. Yo lo veo muy mal, no está bien que pongan su vida en riesgo y la vida de la demás gente, que deberían ser más conscientes. La realidad es otra. Más de 3.000 jóvenes entre las edades de 13 a 19 murieron a causa del consumo del alcohol solo en 2017 en Estados Unidos. California no se quedó atrás. Este mapa muestra en rojo los estados en los que se registra un mayor consumo de alcohol. El condado de Los Ángeles es equiparable con los del mayor consumo. La fuente legal indica que más de 700 personas fueron arrestadas solo en Los Ángeles en 2017. Y solo en abril de este año, dos policías fueron arrestados bajo sospecha de intoxicación. Pero en todo caso, emborracharse no es grave. La cuestión se complica cuando te subes al auto. En Los Ángeles, Rubén Olague, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Y aunque las estadísticas de fatalidades en las carreteras todavía no se ha dado a conocer oficialmente, ya hay casos con accidentes que dejan saldo de heridos. Y ya hay casos con accidentes que dejan saldo de heridos. ¡Suscríbete al canal!